Hola, soy Maritza Aulestia y quiero invitarte a mi entrevista con OPEZ Latino, donde voy a compartir mi pasión por la transformación humana y cómo he llegado a definir un método para establecer un plan que te lleve a vivir una vida con más propósito y a cumplir tus objetivos. Te espero. Adiós. OPEZ Latino, talento global competitivo.